Llega el momento de saludos, el primero, como siempre, Botello. Compañeros, ¿qué tal Isidro? Mira, momento de saludos, ocasión de saludar de Nueva York. Hola Jesús, un placer verte de nuevo. ¿Qué tal compañero? Fue el compañero nuestro en el último momento de saludos en Little Spain, emblemático lugar en Nueva York. Y bueno, hoy me lo he encontrado aquí en el Madison Square Garden y quiere también él, bueno, pues mandar algún momento de saludos, porque el otro día Jordi hablábamos que faltaba algo allí, ¿no? Quería aprovechar para mandar otro saludo a todos los béticos y quería pedirle a Joaquín, si nos escucha, que seguro que nos va a ver, quería pedirle una camiseta firmada por los jugadores del Betis para poner en Little Spain. Por favor, envíame una camiseta. Así que nada, le mandamos ese reto al gran capitán. No lo va a hacer, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, ¿eh? Joaquín es capaz de todo. Y también saludar muy especialmente a Carmen, mujer de frasco, viuda de frasco, magnífico futbolista del Real Betis Balompié, que está atravesando un pequeño problemita de salud, pero que nos ha escrito para que le mandemos un saludo muy afectuoso desde aquí de Nueva York. Así que nada, para Joaquín y para Carmen, pues un momento de saludo muy especial. Jordi, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, un saludo para Carmen. Hasta luego. Gracias, Jesús Botello, ¿eh? Cómo se codea nuestro compañero allí en... Yo.